¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Es de robar cuentos una tarde y mi compadre Me gustan bien testigos Me gustan bien testigos Me gustan bien testigos Me gustan bien testigos Que la vida rosa llegó y pito Como sueño de río Que con la guerrera llegó y pito Como sueño de río Que hasta el ron de la 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 Que tú quizá le lloraban un frío, hay como cañaladito, que tú quizá le lloraban un frío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!